Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte de Yucaleli and Impossible Lair Y vamos con el capítulo 4, Fuentes Frenéticas Nivel de agua un poco peculiar Porque aquí no es que se dé mucho eso de nadar Sino que son plataformas A ver, esto no me saldrá mal, ¿no? Bien, empezamos bien ¡Guau! ¡No! ¡Aciéndete! Uy, que estás importante, leches Aquí abajo A ver, ahí No Vale La idea es saltar encima de la caja cuando está subiendo Así no Así, más o menos ¡Hala! A ver ¡Ya! ¡Apaca esas plumas, hombre! Le tengo que sacar un montón O sea, ¿sabéis lo que cuesta? ¡Volvó! ¿Sabéis lo que cuesta sacar todas las plumas para comprar todos los tónicos? ¿Solo? Bueno, solo Tampoco es que haya muchas cosas que comprar con plumas ¡Ay! Paso Arriba Eh, hola Toma Anda ¡Mio! ¡Mio! Vale Uy, que mat Oh Vale ¡Ay! Vale A ver Quita en medio, es el favor Hay una pluma roja a la que voy a llegar Abusando de mis habilidades ¡Mio! ¡Ostras! ¡Socorro! Bien Lo dicho Abusando de mis habilidades Quita, hombre ya No No, el impulso subacuático no hace daño Por si lo dudabais Vale, esto Hay que usarlo bien Así No es que sea obligatorio Pero conviene Uy Vale A ver A ver Que me llevo aquí Más cajas Más agua Otra moneda A ver que no llego Así ¿Cuántas llevo ya? Ni siquiera me he fijado Ay, ay Vale, espérate Vale Están todas Ay ¿Os ha gustado eso que he hecho? Cuesta un poco hacerlo ¡Apidei! 333 Bonito número Oye ¡Wow! 5 minutos solo Y con esto llevamos ya 4 Parece que estamos en un callejón sin salida Lely Eso parece Yuka Lely ¿Cómo va vuestra aventura? Mejor que la última partida Gracias Lely Va bien Pero parece que estamos en un punto muerto Ah, menos mal que he venido a echaros un ojo Tengo una idea A ver Probad a lanzar esta congelaballa al agua en la que ha caído el capítulo Vale El capítulo se congelará y eso afectará al mundo que hay dentro ¿Ala? ¿Y crees que podremos descubrir otras zonas? Merece la pena intentarlo Pero más suerte Pues aquí me voy a quedar Así que nada En el próximo Vídeo Veremos La versión Modificada de El capítulo 4 ¿Estáis viendo lo que está girando la cabeza, Yuka? Por favor Que esto es un camaleón No un búho En fin Ojalá os haya gustado el vídeo Os haya servido de algo Y nos vemos en el próximo Con Lo digo ya Fuentes frenéticas congeladas Chao 2 1 2 Ho 2 2 1 2 1 2 2 Traar